¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Síganse en el canal para que no se pierdan ningún video! Hoy estamos en Charon, venimos a la fiesta de San Francisco Pero, lo primero es lo primero, a comer ¡Acompáñame! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No olvides suscribirte al canal para que no se pierdan ningún video. ¿Me se pierdan? ¡Respiro! Nos vemos en la próxima. Adiós.